Eso que llega un chaval a casa y la mamá le dice Hijo, traes los ojos muy rojos Y el hijo dice Sí mamá, fumé marihuana ¿Y qué? ¿Eh? Y la mamá le dice A mí no me engañas Estabas llorando, maricón Si te gusta, compártelo con tus amigos ¡Gracias!